Bueno gente, ¿cómo va? Acá estamos de vuelta del año, estamos en esta oportunidad en el Club Juventud porque vamos a hablar un poco de karate. Acá estamos con el profesor Walter Castro que va a empezar con, a partir del lunes, ¿verdad? Vamos a empezar con una clase de karate. Sí, el lunes 18 a las 18.30 horas voy a hacer una clase demostrativa acá en el gimnasio de juventud donde la meta es que la gente pueda ver lo que es una clase normal de karate porque hay poca difusión y mucho desconocimiento. Mucha gente no ha visto jamás una clase de karate y un poco es mostrar eso, mostrar cómo se trabaja, cómo es un precalentamiento en lo que hacemos, cómo se corrige técnicamente, cuál es la finalidad de la clase, todo eso. Ya vemos que se está acondicionando un poco acá el lugar, está re lindo acá. Sí, el lugar está muy lindo, tiene unas dimensiones muy apropiadas. Estamos tratando de dejarlo lo mejor posible para recibir a todo aquel que quiera venir a practicar. No hay límite de edad, no hay género, no es esto específico ni masculino ni femenino. Es lo ideal para que la gente que quiera hacer otra cosa, fuera de lo que es tradicional, quien pueda venir. ¿Desde qué edad estamos hablando? Yo trabajo de seis años en adelante, porque es la edad en la que he tenido experiencia. Más abajo de esa edad ya hay que tener otros conocimientos y lo que pasa es que en esas edades los niños se dispersan mucho y es difícil mantenerlos con la atención en una clase, más como es karate que es muy repetitivo y donde de repente aunque uno ajuste lo técnico solo a 15 minutos o 20 minutos y lo demás sea después todo un entorno favorable a lo que hacemos, es difícil trabajar en edades tan tempranas por esa distorsión que tienen los chicos. Aunque hay chicos que tienen cinco años y se comportan por ahí mejor que otros de nueve, porque todos los chicos no son iguales. Sí, sí, sí. Me estabas diciendo hoy, el karate acá tiene varios años ya. Sí, el karate empezó en el año 78 porque vino un profesor de remo aquí a Colonia Rubén, que era José Pato Lorenes, que él había practicado en Montevideo y él practicaba solo hasta que se le unieron algunas personas a las cuales él aceptó enseñarle, entre las cuales estaba Oscar Peto Severio, más conocido aquí, como fue uno de los profesores que estuvo más años y que estuvo más grado aquí en Colonia. En el 79, un año más tarde, me incorporé yo y de ahí, bueno, un montón de gente que fue dejando, luego se fueron incorporando y tuvimos una época muy buena por los años 90, donde hubo muchísima gente aquí, donde por ahí también la situación económica de aquel momento daba para hacer un tipo de cosas. Pero sí, el karate aquí ya tiene muchísimos años. Me contabas también que está avalado por Japón y por distintos... Sí, o sea, nosotros estamos con el profesor Leo Beltrán, que es el profesor que está en el Club Colonia Rubén. Estamos avalados por la JK Uruguay, la situación japonesa de karate en Uruguay, que a su vez está avalado por la JK Sudamericana y que depende directamente de JK Japón. Muy bien. Bueno, contame un poco de la disciplina, ¿qué rama es del karate la que vas a enseñar? Porque hay muchas ramas, ¿no? Sí. Bueno, nosotros hacemos karate do de la escuela Shotokan. Tenemos nuestro maestro en Buenos Aires, que es el Sensei Nisui Nowe. Es Octavo Dan. Es uno de los profesores más reconocidos del mundo. Tenemos la suerte de tenerlo cerca, de hacer varias actividades aquí en Uruguay, en Argentina. Sí, hace poco hubo una que estábamos hablando recién. Sí, del 21 al 25 de enero estuvo la concentración especial aquí en Colonia. Y eso dura una semana, básicamente casi seis horas de clase diarias. Es una prueba durísima, desde el punto de vista físico. Y donde se busca... Físico y mental también, ¿no? Porque tenía que estar... Claro, o sea, el físico, por más que te entrenes, nunca te alcanza. Claro. Eso es lo que pasa. Hay que estar bastante bien entrenado para poder aprovechar lo máximo posible. Pero es muy duro, muy duro. Y es importante que mentalmente uno lo afronte para poder terminarlo. Y es lo que nos lleva a terminarlo, es la cabeza. Porque el físico, ya digo, se desgasta a un punto que las piernas no responden. Claro. Y terminamos ahí a veces hasta un poco confundidos, porque el cuerpo llega a un punto que se empieza a desconectar, digamos. Claro, claro. Contamos un poco de vos. ¿Cómo arrancaste con el karate? ¿Cuánto hace que estás enseñando? Bueno, yo arranqué, ya digo, en el año 79. Y después se empezaron a hacer grupos en otras ciudades, como Búe de la Valle, Valdense, todos esos lados. Donde, por iniciativa, ya digo, del profesor Severio, que estuvo más años en esto. Y luego, bueno, íbamos, por ejemplo, a un Búe a dar una clase cada uno. Yo en aquel tiempo empecé dando clases siendo cinturón verde, que era el tercer cinturón que había en la escala de colores. ¿Acá en la escala de esta, las clases que vas a dar vos, ¿hasta cuál es esa? ¿El negro o hay otro? ¿El cinturón? No, los cinturones, digo, son... A ver, arrancada es el cinturón blanco. Ahí va. Y después está amarillo, naranja, verde, celeste, violeta, azul, marrón y negro. El negro es el más grave, el más alto. ¿Qué significan cada cinturón? Alguno que no sabe. Yo, por ejemplo, no sé mucho el karate. Sí, el cinturón en realidad lo que marca es la etapa de aprendizaje en que te encuentras. Bien. Lo que pasa es que también, a su vez, hay una idea de que llegar a cinturón negro es lo máximo. Y en realidad se piensa en Japón que cuando llegas a cinturón negro recién estás apto para empezar a aprender. ¡Puah! Claro. ¿Y lo que sí? Yo creo que sí. El gravecito negro da una pauta de que has recorrido un camino en el cual se te han exigido ciertas condiciones técnicas, físicas, mentales. Pero de ahí para adelante queda un recorrido muy largo, que es lo lindo que tiene karate. Nunca se termina en el camino de karate. El camino de karate en realidad, si bien todo lo que hacemos en algún momento es tener su oportunidad de ver una clase, es todo apuntado a lo que es el ataque, la defensa, los giros, todo lo que encierra el poder defenderse de un ataque real. Pero es un camino, es un camino donde uno no tiende a la violencia, sino a la paz, a estar más tranquilo. Es muy difícil gobernar la cabeza. Claro. Uno puede la parte física, hacer gimnasia, hacer pesas, hacer un montón de cosas, pero la cabeza es lo que hay que dedicarle más tiempo. Bien. Porque uno está atado también a un montón de circunstancias. La gente que viene a practicar, generalmente, puede venir de un entorno tranquilo, como puede venir de un entorno de estrés, en donde no está con la cabeza clara, digamos. ¿Cómo es para el profesor esa parte así, digamos? ¿Te das cuenta vos cuando una persona está...? Sí, sí, sí. Uno se da cuenta. Y lo único, no hay fórmulas mágicas para esto, no hay que buscarnos los caminos. Tenemos que simplemente copiar lo que aprendemos del maestro. Bien. Es lo que tenemos que aplicar. Bien. Esto no podemos inventar nada nosotros en la cadena de enseñanza. Lo único que tenemos que hacer es cuidar que lo que el maestro enseña, así nosotros transmitirlo. Bien. Y la tarea nuestra es darnos maña, digamos, para que ese alumno perciba lo que nosotros queremos. Bien. De ahí nace que muchas veces un instructor no fue muy bueno en su fase de competición, pero sí fue muy bueno en la fase de enseñanza. Claro, señor. Como así muchas veces, alguien que fue excelente compitiendo, la parte de docencia no le va. Claro. Entonces, esto tiene que ver muchas veces con la elección que hace cada uno. Y en mi caso, que yo elegí enseñar y difundir, el reto mío es tratar de que lo que el maestro dice, yo tengo que aplicarlo. Bien. Tal cual. No me puedo poner yo a inventar cosas, simplemente copiar. Bien. ¿Y cuál es la meta de Walter Castro, entonces, para este nuevo...? Y en esta etapa, volver a enseñar, volver a lograr un grupo grande de todas las edades posibles. El carácter está hecho para todas las personas, todas, incluso con discapacidades. Entonces, la meta mía es lograr el mayor alumnado posible para que se facilite poder ir a los cursos, poder ir a los torneos, poder tener también una respuesta, porque obviamente cuando uno entra a una institución como el Club Juventud, que es una institución grande, uno trata también de que el club tenga esa representatividad. ¿Cuánto hace que no había karate acá en Juventud? Sí, en realidad, en Juventud hubo en los principios, en el 79 y 80, se hizo un tiempo karate aquí, pero yo creo que no está ni en registro de nada, porque fueron unos comienzos donde venía un grupo a practicar acá, que era el grupo de Rowey, y se hizo el primer torneo de karate que se hizo en Colonia, se hizo en el gimnasio de Juventud. Ah, pero qué bien. En septiembre del 79. ¿Mirá? Sí. Buenísimo. Tengo algún documento de eso. Ah, bueno, algún día tendríamos que ver un poco de eso. Bueno, te deseo la mejor suerte para esto que empieza. Y bueno, vamos a reiterar de vuelta, el lunes, ¿a qué hora y de qué edades pueden venir? Sí, el lunes 18 de febrero, a las 18.30 horas, es una clase demostrativa, no es una clase que la gente pueda venir a participar, es solamente que el que viene, viene a ver. Esto se va a hacer con el apoyo del profesor Eduardo Beltrán, que a través de sus alumnos, me va a permitir a mí mostrar esto, lo ha ido con sus alumnos. Este, y el miércoles 20, empiezo la primer clase aquí en este salón. A las 19 horas, de 19 a 20, los niños, y de 20 a 21, los mayores. Las clases van a ser así, lunes, miércoles y viernes, en esos horarios, 19 a 20, 20 a 21. ¿Tenés alguna página de Facebook, un teléfono, algo para que la gente que quiera participar? Sí, está en una gigantografía que pongo acá en la entrada del club, mi número de WhatsApp, por el cual pueden consultar o ya directamente inscribirse, es el 098 90 32 90. Si no, directamente pueden llamar al club, anotarse directamente en el club y cuando vengan los inscribo directamente aquí. Buenísimo. Bueno, Walter, mucha suerte y el lunes estaremos acá para ver un poco de la clase. Bueno, y agradecido soy yo para esta nota que siempre nos hace falta la difusión y bueno, espero que estés presente y que te guste. Buenísimo. Dale, gracias. Gracias. Bueno, gente, esto es todo desde acá, así que bueno, el lunes vamos a estar presenciando un poco de esta clase abierta. Ya están todos invitados, luego pondremos nuevamente los números para aquellos que quieran venir, participar y arrimarse. Así que bueno, del avión presente, aquí en lo que es karate, juventud. Vamos arriba. Gracias. 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 Gracias.